Yo sé que allí, allí donde tú dices Vuelan las alas del agua como gaviotas de escamas Y el mar no es el mar, sino el sueño que acaso te soñó En Alvanta Yo sé que allí, allí donde tú dices La luna tiene mil caras y las estrellas son almas Y el sol no es el sol, sino blanco Que fue el primer color en Alvanta Que aquí tú ya lo ves, es Alvanta al revés Yo sé que allí, allí donde tú dices Las ciencias no son exactas Porque es eterna la infancia Y el fin no es el fin Porque el tiempo jamás lleva reloj Y el fin no es el sol Y el fin no es el sol Yo sé que allí, allí donde tú dices No existen hombres que mandan porque no existen fantasmas Y el rey es un rey sin corona, ni patria ni nación En Albanta, que aquí tú ya lo ves, es Albanta al revés Albanta, que aquí tú ya lo ves